Cuéntame, 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 cuéntame. Bueno, vamos a cambiar de tema porque yo les contaba, se dio a conocer en varios programas de espectáculos de internet, sobre todo, que había aparecido un supuesto hijo de Serginio Basteri, el hermano de Luis Miguel, este chavo que se llama Nano Pizarro, que lo vimos en sus redes sociales, en su Instagram, con un buen número de seguidores, vimos que es guapo, miren, nada más porque Rubén me pones eso estas horas, mira nomás. Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo y me anduvieron diciendo, no, que la cuenta es falsa, que no existe, que no sé qué. Pues, ¿qué creen? Yo estuve ayer, hablé y escribiéndole, escribiéndole y ya me contestó. Le voy a pasar una parte de la conversación en donde le pregunto, hola Nano, ¿cómo estás? A ver Rubén, si me la puedes poner, porfa, para que la gente pueda ver cómo ha estado la comunicación entre Nano y yo. Y bueno, ahorita va a aparecer el mensaje, ya está ahí en televisión y dice, este, ah bueno, le mando un voice note, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Luego me pone, le puse cualquier cosa, pues aquí estoy en el voice note, se lo puse, en el mensaje de audio, le puse aquí estoy, cualquier cosa que necesites, si quieres hablar de tu familia, del tema, me puso, gracias hermano, estaremos en contacto en breve entonces y charlaremos, abrazo grande. Y yo le puse un corazoncito, yo de zorrita, yo de zorrita, pues le puse un corazoncito, pero digo, bueno, a lo mejor ahí pegando mi chicle, pues ahí chicle y pega. Y luego me puso, este, hemos venido con parte de mi familia argentina por una noticia sobre nuestra abuela, o sea, sería la mamá de Luis Miguel, de Marcela Basteri, o sea, que han recibido noticias de Marcela Basteri, es lo que dice este muchacho, en la ciudad de Corrientes. Mi familia no quiere que usemos la identidad real porque se generaría mucha especulación mediática en este viaje y eso haría todo más difícil acá. Hace tiempo que estamos con este proyecto y por eso se sabe poco sobre mi papá y mi tío. En este caso creo que habla de Sergiño y de Luis Miguel. Este, por mi parte, yo desde que nací vengo viviendo estas cosas y me cansé de tantos viajes y sermones siempre algunos temas, siempre sobre algunos temas y siempre mantener todo oculto. Por eso cuando cumplí 18 años decidí hacer un Instagram para contar algunas cosas y esto se termina o al menos seamos una familia más normal. Jamás van a ser una familia normal. Siendo familia de Luis Miguel, hay que ser muy sincero, en la vida, en la vida no, este, van a ser una familia normal. Así que, sin duda, pues esto le está pidiendo peras al olmo. Luego dice, por eso cuando cumplí 18 años decidí hacer un Instagram para contar algunas cosas y que esto se termine o al menos seamos una familia normal. Ok, ya que mi papá, mi primo, quiere contar algunas cosas. Yo soy mayor y he decidido en algún momento cuando todo se establezca contarla. Yo le digo, pero Sergiño, ¿de qué cosas me...? No, Sergiño, no. Le digo, nano, ¿pero de qué cosas me estás hablando? Cuando cuéntame y quieren escuchar un adelanto ya de viva voz de él, aquí se lo tengo. Es una historia que no sé si todavía puede salir de la delustio, así que, pues vale. En este momento estamos en Argentina y la historia en algún momento la contaremos como corresponde, pero bueno. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí están las declaraciones que es un proceso difícil y que no puede dar mucho detalle, pero bueno, sí existe una persona detrás de esta cuenta. Sí es alguien que afirma que están arreglando situaciones de parte de la abuela. ¿Quién es la abuela en este caso? La señora Marcela Basteri y también hay unas situaciones, por lo que podemos ver, de distanciamiento con el papá, con Sergio Basteri también. Tenemos la fotografía ayer del parecido. La podemos poner, Rubén, si no es molestia, para que ustedes vean que, pues, sí puede haber un parecido ahí. Él no quiere hablar mucho en las redes sociales. Incluso creo que se parece más a Luis Miguel, que, miren, yo creo que sí se parece. Se parece mucho, además, se parece mucho a Michelle Salas, este chavo. Y bueno, pues, ahí lo estamos viendo sin duda alguna. Quiero ver, quiero leer sus puntos de vista que yo publico. Dice, qué cabañón, se me hace igual, qué falso que él. Cómo hacer hijo, no checan las edades. Entonces, lo que pasa es que aquí realmente no ha dicho la edad de este... Ah, bueno, dice que tiene 18 años ya, pero, pues, Serginho, pues, ¿cuántos tendrá Serginho? No creo que más de 30. Pues, a lo mejor le jalaba el pescueso al gato desde chiquito, el Serginho. Yo opino que ese muchacho es un pobre mitómano. Puede ser, puede ser también. Ya estaremos viendo. Yo cumplo con traerles lo que investigo, que lo publico. O sea, ese es mi trabajo. Ya, si ese es verdad o no, pues ya no es mi rollo, ¿verdad? Esto de Frida ya me da vómito, qué fastidio, qué hueva de tema. Pero espérense, porque tengo una ex amiga de Frida que nos habla. Frida y la amiga habían vivido una situación terrible, terminaron mal. Y ahora ella habla y nos dice si creo o no lo que le pasó con Enrique Guzmán. Va a estar bueno. Dice por acá, yo no le creo, dice, o sea, a este niño, Nano Pizarro. Me abstengo mi comentario, no sé qué creer. Yo no le creo, es más falso que su caballo. Jorjito ya dijo que es un fraude. Dice Ana Zora. Hola, Mitch, ¿cómo andas? Bueno, jaja, el pesco se alcanza, güey, perdón. Lore, Mitch, ¿cómo andas? Gracias, Lore, presunta. Preciosa. Según que canta reggaetón, ten cuidado. Igual y solo quiere fama Rose Espíndola. Bueno, puede ser. Serginho tiene 34 años. Pues puede ser que sí, en una de esas sí, claro. Desde los 15. 13, ¿eh? Ay, el que se proyecta desde los 13 ya se puede. No, pero a lo mejor sí puede ser, por edad, sí puede ser hijo de... Luis Miguel tuvo a Michelle bien chavito también. Entonces, bueno, pues ahí está. Hagan su propio juicio, querido público. Ya saben que a mí lo que me importa es lo que ustedes opinen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!